Agua frieta, bonita frontera No hemos ido, nadie ha ido A ver como nos va por ahí Esperemos que les guste el video, que sea de su agrado Y comenzamos Una vez vinimos hace mucho Estaban chicos los chamacos Todavía no sabían jugar Bueno, todavía no sabemos, ni yo sé Pero Vamos a ver quién gana Las mujeres o los hombres Vamos a destacar Que nadie de los aquí presentes Habíamos jugado antes Nadie había jugado Al boliche, apenas estaban poniendo Los nombres de ahí Los hombres ya lo pusieron Pero no sé qué hicieron Están esas imágenes de ahí Bueno, ya está Vamos a ver quién será el primero Está bien aquí el ambiente Quién inicia Quién inicia Quién inicia Macal La Kelly va a hacer su segundo lanzamiento A ver si ahora Vámonos Sale Dale 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 Vámonos Para el canalito ¿Qué se siente? ¿Quién va? Aquí va ¿Quién es? El Max Ahí está la M de Max En su primer lanzamiento Va por el centro Va bien Va bien Y si le va a dar Y le dio Y solo dejó Cuatro Cuatro Te tocan esos cuatro horas Tienes que darle en Max Sí Esos cuatro Los tienes que bajar Vamos Maxi Vamos Ya, listo Vamos Max Te toca Míralo Oye, va bien Va bien Va bien Se va Se salió No Next Las chicas ¿Quién sigue? ¿Quién es la C? La Claudia La que tú quieras Vamos, vamos Mira Esta es la otra Las que pesen menos O me da que son Esa Este lado Vamos Claudia Ahí está la maestra Incursionando A ver si la Claudia Trae algo Claudia Desde el principio Lo echaste para afuera Claudia Otra Claudia Otra El segundo El segundo Vamos Tienes que acercarte un poco más Claudia Hasta allá Como te está diciendo La teacher Eso Osvaldo Eso Sí Osvaldo Ni uno Vente Otra Otra bola Vente Una más Osvaldo Una más Vamos Osvaldo Vamos Sin trampa Yesita Miren Osvaldo Ahora sí Todo Dejó uno Bien Osvaldo Casi chusa Osvaldo Casi Casi Oye Yesita Ahora sí te toca A ver La jugadora estrella del equipo Vamos a ver si la cuaja Hombre Yesita Bueno Otra Yesita Otra En esta va a ser chusa Yesita Chusa asegurada Eso Se ve bien Se ve bien Sí Chusa Chusa Quedaron tres Muy bien Se están acercando peligrosamente Las chicas Algunas impresiones ¿Quién va ganando chicos? Ahora viene Gael Al bar Gael a la base Lanza el primero Se ve bien el tiro Se ve bien Oh Dejó tres Muy bien Ya igualó a la Yesita El que quieras Así Ajá A ver 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 Vas a poner dos dedos De en medio así Y uno así Así Ahí está Que la vuelva a poner Eso ¿Va bien? Va bien Va bien Va bien Oh Buena Ah Ahí está a poner Vamos a ver Aquí a la maestra Del equipo La que estaba Haciendo todas las enseñanzas Vamos a ver Cómo le va Hace buen lanzamiento Y desafortunadamente Solo uno Pero qué Cuántas lleva Uno nomás Le queda uno Ese fue tu primer lanzamiento Miento a ver si en este Le sale mejor a la teacher La maestra está lista Se prepara Y arranca Y se va por el lado contrario Se salió Acá va el Christian Número uno Este no pesa nada Segundo lanzamiento El Christian Y le caeron dos Casi Casi chusa Christian Se me hace que Acércate Jet City Vamos Mira No Perfecto Es chusa Casi chusa No Se salió al final Al final Te queda el segundo lanzamiento Al final Vamos a ver Cómo le va ahora Ahí se perfila La Yatsiri No Ahora no tuvo suerte Se le fue Por la banda De izquierda ¿Quién sigue? Sigue él Sigue Ya está listo Vamos Max Segundo lanzamiento Max Las mujeres Están festejando Acá Ahora es Max Vamos Max Tenemos que festejar Un festejo Va 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 Bien 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 Max Va Max Va Max Oh Tumbamos Tres Cuatro Tumbaste Muy bien Max Algo es algo Eso Solamente quedaron dos Se están acercando Peligrosamente Vamos Osvaldo Ya está listo el tuyo Vamos Osvaldo Tienes que reivindicar A los hombres Vuelve Vuelve Chuse En el segundo tiro Lo va a tumbar fácil El Osvaldo Fácilmente Osvaldo Otro No es El Osvaldo Lo va a hacer fácil Uno más Osvaldo Si que lo hizo Así no más Festejen por él Festejen También es su amigo Osvaldo Explíquenos por qué Por qué Nunca ha entrado Anda diciendo ¿Usted le creen? No 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 le creen Ni yo Al menos Va bien Va bien Va bien Hombre Por lo pronto Les puedo decir Que Nos están humillando Las mujeres Nos cambiaron De ¿Cómo se llaman? De aquí de pista Y Ya Empezaron A humillarnos Ya Segundo disparo Del Ayachi Para dar paso A nuestro jugador Que es Gael Y va muy bien 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 Creo que la Primera Oh Casi Muy bien No Hasta el momento Ninguno Ni hombre Ni mujer Ha hecho chusa Nadie ha hecho chusa Voy a hacer Voy a hacer La primera chusa Ahorita ¿Quién sigue? La Claudia No La Kaylee Va Kaylee En contra Del profe O sea Yo Enseguida Voy yo A ver si no Me vuelven a humillar Como hace rato Vamos Kaylee Kaylee Lanza Lanzó fuerte Y se salió Por la banda Al menos No voy a ser El único ¿Qué opina de que De que la maldición Continúo? Ahorita vamos a dar Ahorita vamos a dar Ahorita tenemos que reponer A romper la maldición La única jugadora Que ha hecho chusa Y parece que se aproxima Dejó 3 de pie Nada más Pero en la jugada anterior En el tiro anterior Hizo una chusa La única Que ha hecho chusa De todos Traen la bolita Vamos a ver La puntuación De Gaela Hasta el momento Son 27 puntos Y se avienta Un buen tiro Donde dejó 3 pinos Solamente 3 Creo que el que lleva Menos soy yo Llevo 19 Los viejitos Somos los que llevamos Menos Allá 14 Y de ese lado 19 El otro viejito Vamos a ver Y hace un buen tiro Parece chusa Parece chusa Y dejó 3 Muy bien Dejó 3 Va por su segundo tiro Me graban bien La chusa Me graban bien Mi chusa Lo que voy a hacer Vamos Mira 35 puntos La barba No por mucho tiempo La tira con todo Pero la falla Tiró como Tiró como nunca Y falló como siempre Me toca Hombre Tanto que les encargué Que no fueran a dejar De grabar mi chusa Hoy Hoy me aventé Mi chusa Y nadie me creía Vamos a grabar Mi chusa La hicieron Yo creo que si grabaron Mira Va la chusa Va la chusa La chusa La chusa La chusa La chusa La chusa Pero ya nos lo aventamos, ya terminamos Aquí está una área de juegos Área de juegos está para dar aquí Aquí en Apso, en nuestra ciudad, en Agua Prieta Algo bien, la neta ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, gané el juego a lo mejor Gracias a ti, Anarba Gracias a tu habilidad De voleibolista Digan quién ganó, por favor, aquí a la cámara Es lo que quiero escuchar yo Las mujeres ganaron Y ya individualmente ¿Quién tuvo mejor puntaje individual? ¿Quién fue el primer lugar? ¿Fuiste al primer lugar individual? ¿Segundo lugar? El Maxi fue el segundo lugar individual ¿Quién? Claudia fue la tercer lugar Yo fui al cuarto ¿Cuánto, no? Cuarto, Cristian, quinto ¿Y tú? Yo fui la última ¿Sí fuiste? ¿Qué ganó? Ya de esta manera, ahora sí ya nos aventamos Y así vamos a despedir el video de aquí del boliche Una experiencia pues que nunca habíamos vivido Y pues esperemos que haya sido sagrado Todos mis amigos Esta mañana nos vemos ¡Gracias!